Bienvenidos al informativo CCOVA Televisión en un mes de julio atípico marcado por la pandemia y por el aumento de casos de coronavirus de nuevo a nivel nacional y autonómico. Para ello el presidente del CCOVA, Juan José Tirado, se reunió junto con los representantes de los Consejos Autonómicos de Medicina y de Farmacia con Ana Barceló, la consellera de Sanidad, con el fin de evitar que estos rebrotes sigan aumentando. Esta noticia y otras más se las contamos, como siempre, después del sumario. El COVID-19 está generando una serie de cambios en nuestros hábitos y el verano se presenta de manera diferente a lo que conocemos, por ello Enfermería ofrece estos consejos y medidas para el baño. Al margen del coronavirus, repasamos las típicas enfermedades más usuales del verano y los consejos para evitarlas. Francisco Yorca ha sido el ganador del sorteo AMA, con el que la aseguradora le pagará parte de los gastos académicos de la especialización que está realizando. Juan José Tirado, presidente del CCOVA, le trasladó a Ana Barceló, en una reunión conjunta con los representantes de los Consejos Autonómicos de Medicina y de Farmacia, las medidas necesarias para atajar esta crisis sanitaria y, sobre todo, para evitar que los casos de COVID-19 sigan aumentando. El presidente del CCOVA, Juan José Tirado, junto a los representantes de los Consejos Autonómicos de Farmacéuticos y Médicos, se reunieron el pasado viernes con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para abordar las necesidades del sector sanitario tras el estado de alarma y los rebrotes que se están produciendo y el escenario que puedan provocar. En este encuentro, Tirado hizo hincapié en aplicar las recomendaciones que trasladó en Lescorts y entre las cuales está el aumento de enfermeras en primaria y hospitalaria, así como la especialización de las enfermeras en puestos específicos y que se cuente con la presencia de enfermeras escolares en los centros de enseñanza. Por su parte, Barceló trasladó la dificultad de aumentar plantillas de enfermería al no haber enfermeras disponibles en la comunidad y aclaró que se ha realizado un esfuerzo económico para suplir las carencias de los profesionales. De otro lado, el CCOVA trasladó la necesidad de que el tiempo trabajado en residencias sea reconocido en el baremo para la bolsa de trabajo y que se equipare a estas enfermeras en derechos salariales y en acceso a puntuaciones. También se destacó la importancia del funcionamiento de la ventanilla única para derivar a los usuarios a los recursos sanitarios y sociosanitarios existentes, que se cuente con enfermeras especialistas reconociendo su condición y que se reorganice la asignación de recursos en función de las cargas de trabajo. En la misma reunión, los representantes autonómicos sanitarios trasladaron a la consellera la necesidad de imponer el uso obligatorio de la mascarilla en la comunidad, siendo un hecho al día siguiente. Lo mismo se espera con el reconocimiento público a los profesionales sanitarios que se propuso en la reunión. Ana Barceló informó de las medidas que se están implementando, como el gasto de 67 millones de euros en reemplazos para las vacaciones del personal sanitario. Por último, la consellera expresó su deseo de que estas reuniones se mantengan de manera periódica. Por otro lado, Francisco Pareja, el presidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, se reunió con la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonis, quien le trasladó las propuestas que han hecho llegar en Les Corts a propósito de la Comisión de Recuperación después de la pandemia provocada por la COVID-19. Entre estas medidas se encuentra la de incluir una enfermera escolar en todos los centros educativos. La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonis, se ha reunido con el presidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, Francisco Pareja, para trasladarle la iniciativa que ha presentado su grupo en Les Corts y que se encuadra dentro del marco de la Comisión de Reconstrucción. Esta iniciativa exige la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Lo pedimos por dar seguridad a la comunidad educativa en el inicio del curso de septiembre y sobre todo por profesionalizar una vuelta a las aulas que se tiene que hacer con normalidad y con profesionalidad. Y qué mejor que los profesionales de la enfermería para que puedan supervisar, detectar esa labor de prevención coordinado con los centros de atención primaria para dar seguridad que todos los protocolos de contingencia que se están haciendo en los centros educativos lo hagan, que nosotros pedimos que sea supervisado por técnicos de riesgos laborales y por estas, por los enfermeros y enfermeras y también que se dote de material adecuado a los centros, a los centros, a todos los centros de educación. Por su parte, Francisco Pareja, alejado de siglas o de colores políticos, lamenta que una pandemia haya venido a demostrar cuánto de importante es una reivindicación de casi dos décadas del CECOBA. Ahora mismo son los ayuntamientos los que están contratando o los que están haciendo una serie de esfuerzo importante para poder tener enfermera escolar. En la pandemia se han dado cuenta de que no tenemos el mejor sistema sanitario de España, sí tenemos los mejores sanitarios, sí los tenemos a los mejores profesionales sanitarios formados en nuestras universidades, que de ello además es reconocido a nivel europeo, pero el sistema público, el sistema de sanidad, les ha fallado, ¿no? Se les ha aglomerado, se les ha echado encima todos los pacientes, ¿por qué? Porque han recortado, porque no han gastado los políticos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, pues tienen que recapacitar y ver qué sistema sanitario tienen y qué es lo que ellos están ofreciendo a la ciudadanía, porque la ciudadanía se ha llevado a una gran sorpresa, la ciudadanía pensaba que tenía un sistema sanitario estable y fuerte y la ciudadanía, lo que no se veía es que tenía un sistema sanitario deficitario, es decir, que no se había invertido en nada para poder dar unas garantías como nos ha exigido ahora mismo la pandemia. Una reunión que el presidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón ha mantenido, como en otras ocasiones, y en la que ha trasladado la necesidad de especialidades y competencias, entre otras observaciones ya históricas de enfermería. Como ya sabéis, este nuevo coronavirus ha cambiado la vida de las personas y en este sentido la enfermería ofrece unos consejos básicos para poder disfrutar este verano de las playas, piscinas y ríos. El CECOVA recuerda a la población que el virus del COVID-19 sigue entre nosotros y que no se debe descuidar las medidas de seguridad. Asimismo, hace un llamamiento al personal sanitario sobre mantener de igual forma estas normas de protección con pacientes y con compañeros de trabajo. Es difícil con el calor y las vacaciones resistirse al baño. Para ello, el Consejo General de Enfermería ofrece los siguientes consejos. Es imprescindible consultar las normas de asistencia a estos lugares impuestas por los ayuntamientos de cada localidad, ya que establecen aforo y limitaciones. En la arena de playas, césped de piscinas o de ríos, se recomienda mantener la distancia de seguridad de un metro a dos metros de otros visitantes, incluyendo toallas, tumbonas u otros objetos personales como bolsas o juegos. La transmisión del virus puede producirse también en el agua, por lo que la distancia se mantiene durante el baño y se prohíbe el contacto de juegos u objetos de otras personas que no sean convivientes. Se permite el baño en duchas y el acceso a baños y vestuarios, siempre que sea de manera individual. Los deportes acuáticos individuales se pueden practicar respetando las medidas de seguridad. En la piscina, solicitar cita previa y mantener de igual forma el perímetro de seguridad. Recuerda que si no se puede cumplir el metro y medio de distancia, el aforo de la piscina podría haberse reducido. La organización colegial recuerda que estas medidas se suman a las que ya existían sobre la exposición solar y pide no olvidar el uso de la crema protectora. Hace un poquito más de un mes que acabó el estado de alarma y muchas personas han salido descuidando totalmente las medidas de seguridad. En el otro extremo están los que todavía no han salido de casa y padecen lo que recientemente se ha acuñado como síndrome de la cabaña. La fiebre de la cabaña comenzó a utilizarse a principios del siglo XX para describir los efectos en la salud mental de todos aquellos que pasaban mucho tiempo aislados en casa, bien por las condiciones meteorológicas adversas o bien aquellas personas víctimas de un secuestro. Después de la cuarentena se rescata esta idea para acuñar el síndrome de la cabaña. No es un trastorno de salud mental en sí, sino que son una serie de signos y síntomas que estamos observando ahora a raíz del confinamiento que hemos tenido. Característica principal es un excesivo miedo a salir, a volver a nuestra rutina, a la exposición social. Por ejemplo, a nivel cognitivo podemos tener un déficit de atención, menor capacidad de concentración, también podemos tener un aumento de nerviosismo, hiperventilación, taquicardias. Hay sintomatología relacionada con la depresión, sentimientos de tristeza, falta de motivación, también alteraciones en el patrón del sueño. Según el enfermero especialista en salud mental, esto ocurre detrás de una etapa de aislamiento social prolongado en el que el organismo se ha adaptado al contexto y ahora tiene que volver a la rutina habitual. Se ha observado que el perfil más vulnerable para sufrir esta serie de síntomas son las personas que han vivido solas o que han tenido mayor aislamiento social durante el confinamiento. Pero, ¿de qué manera puede ayudar a enfermería? Lo primero que deberíamos hacer es hacer una exposición gradual a la situación. Además, si el hecho de hacer esta exposición ya nos resulta estresante, relacionarlo con una actividad que a nosotros nos resulte agradable hace que sea mucho más fácil que la queramos volver a repetir. Por ejemplo, que salgamos a tomar el sol a la puerta de nuestra acera, a la puerta de nuestra casa, o que demos un pequeño paseo. Si relacionamos las situaciones con factores que nos resultan estresantes, no querremos volver a hacerlo. Otra cosa que podemos hacer es, es verdad, estamos bajo una situación de riesgo, entonces, seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias con el uso de mascarillas, con el distanciamiento social. Esto nos puede dar una sensación de seguridad y que sintamos que estas normas nos ayudan a tener menos miedo a salir a la calle. Y, por supuesto, si vemos que esto se agrava en el tiempo, continúa en el tiempo, o esta sintomatología se agrava, buscar ayuda y ir a nuestro médico de cabecera, que nos puede derivar a las unidades de salud mental, en caso de que lo necesitásemos. El que prolonguemos durante mucho tiempo esta sintomatología negativa, esta tristeza, esta falta de motivación, nos puede llevar a sufrir una depresión. Enfermería ha sido la primera barrera contra el COVID-19 y tiene mucho conocimiento sobre un virus todavía desconocido en su totalidad. En segunda línea de batalla, enfermería sigue ahí, dando consejos, como en este caso, contra las secuelas psicológicas que deja este virus. Que se cumplan a rajatabla las medidas de protección no implica descuidar las rutinas saludables que ya teníamos integradas, como la aplicación de la crema solar. Enfermería, a propósito de ello, advierte de la necesidad de seguir aplicándola en otros lugares que no sean en la playa, como por ejemplo en las calles o en el coche. Había ganas de salir de casa y de verano, y junto a las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19, no se debe descuidar otra de las medidas más importantes de todos los veranos, protegerse de los rayos ultravioleta que pueden provocar graves problemas de salud. Por ello, enfermería sigue ofreciendo consejos y buenos hábitos para mantener una vida sana y fomentar el bienestar. Recoge las siguientes recomendaciones para evitar las quemaduras durante este verano. En la playa, piscina o ríos. La aplicación de cremas solares adecuadas al tipo de piel de la persona. Recuerda que si tu piel es blanca o muy blanca, debes protegerte con un factor solar de 30 como mínimo. Si en cambio la tienes morena, un factor 20 como mínimo. Y si la tienes muy morena o negra, el mínimo se fija en el factor 15. Utiliza sombrero que proteja no solo el cuero cabelludo, sino la cabeza y cara para evitar las quemaduras en los sitios menos previsibles, como labios, ojos u orejas. Si ya te has quemado o, por ejemplo, intentas evitar que un niño se queme jugando en la orilla, no utilices camisetas blancas o mojadas, mejor si son oscuras y están secas. Es una medida buena, pero es necesario acompañarla de la crema. Y sin olvidar que la ropa permite que los rayos suba, traspasan el tejido en menor medida. Gafas de sol aptas que impidan que la radiación afecte a los ojos. Es necesario revisar que en su etiquetado figure que protegen de los rayos UV. Evitar la exposición solar en las horas de mayor intensidad, de 12 a 4 de la tarde. En la calle. Aplicar crema solar especial para el rostro al salir a la calle, para lo que sea, ya que el sol es el mismo de la playa. Del mismo modo aplicar en las zonas del cuerpo que queden descubiertas por la ropa de verano. Durante la conducción es importante también, ya que aunque el aire acondicionado cree otra sensación, el sol está proyectando de igual forma los rayos a través de un cristal. Es igual de importante el uso de gorras o gafas de sol. Unos hábitos saludables que no se deben descuidar y que deberían realizarse de manera automática, ya que la radiación es cada vez más agresiva y sus efectos a largo plazo, por lo que se suelen olvidar. Existen una serie de enfermedades que suelen ser comunes en la etapa estival y que conviene no olvidar una serie de cuidados para prevenir y para tratar. Las intoxicaciones alimentarias son de las más habituales. Beber mucha agua y de manera lenta y llevar una dieta blanda hasta que los síntomas acaben es la manera de sanar el imprevisto. Las infecciones también son causa común de las visitas al centro sanitario. Las conjuntivitis o las otitis provocadas por las bacterias o virus que circulan por el agua afectan a una buena parte de los bañistas. Además de secarse bien al salir del agua, es importante lavarse las manos e idóneo colocarse gafas de bucear o tapones para los oídos con el fin de prevenirlas. La infección de hongos, otra de las enfermedades más habituales. La humedad vuelve a ser la responsable de esta infección en el verano. Los zapatos cerrados, los bañadores mojados o no secar la piel correctamente pueden conducir a su aparición. Por último, las picaduras de mosquito, abejas, avispas u otros insectos o animales marinos que también aman el verano. La única prevención posible es el uso de repelentes o evitar permanecer en las zonas de mayor proliferación. La prevención es de cada uno y por eso enfermería está, como siempre, detrás, dando los mejores consejos para disfrutar del verano. La Agrupación Mutual Aseguradora para los Profesionales Sanitarios se ha hecho entrega como cada año del cheque mediante sorteo que sufraga parte de los gastos de la formación en la especialización, en este caso, de los colegiados y colegiadas valencianas. En este año, el ganador ha sido Francisco Yorca. La Mutual de los Profesionales Sanitarios ha hecho entrega de una de sus becas a un enfermero colegiado en Valencia. Como cada año, AMA destina parte de sus beneficios económicos a la colaboración con los colegios profesionales, en este caso, con el Colegio de Enfermería de Valencia y con el CECOBA. Las colaboraciones de la Mutual y los colegios giran en torno a la formación de los profesionales de la salud y este acto de entrega del cheque es otro de sus compromisos. Un sorteo anual de becas para todos aquellos profesionales sanitarios que se están formando y que están pagando sus academias, en este caso, para sacar la plaza de enfermero interno residente. Y lo que hemos hecho en este acto ha sido una entrega de una beca a un enfermero para sufragar los gastos de su especialización y de su formación académica para optar a una plaza de enfermero interno residente. Nosotros intentamos que con estas becas y estas colaboraciones mejore la calidad de la enseñanza de los enfermeros, mejore la prestación de servicios por parte del colegio y, por lo tanto, revierta efectivamente en una mejor calidad de la enfermería. Él ha sido el ganador de este sorteo. No se esperaba ser el ganador ante la cantidad de compañeros que se han presentado, pero tiene claro que su inversión la va a conducir a la mejora de su carrera y, por consiguiente, de la atención al paciente. Lo vi en el correo del CECOBA y me pareció una muy buena iniciativa y tuve la suerte de participar y que me tolase. Agradecer, evidentemente, al grupo Amaseguros por dar esta oportunidad que para nosotros, los que tenemos menos medios, nos viene muy bien para poder alcanzar la plaza de especialista de enfermería. No sé muy bien aún la especialidad, la verdad, pero sí que me gustaría especializarme porque la enfermería es muy generalista y me gustaría un poquito más especializarme en un campo más concreto. AMA no solo colabora con nosotros en el seguro, sino que encima nos da también unas posibilidades de premiar algunos colegiados con ayudas económicas. En este caso, le ha correspondido a un colegiado que ha participado en el sorteo un premio para poder especializarse y pagarle los estudios en una academia. Yo creo que es una muy buena posibilidad que han tenido y desde luego es algo que generan lo que denominaremos en breve amigos de la enfermería, que va a ser una especie de premio que daremos y reconocimiento a todas aquellas instituciones o personas que colaboran con la profesión y que después de esta pandemia se han visto como necesitadas de que tengan un reconocimiento por ese apoyo que nos han dado a las enfermeras. La Mutua de Seguros para Sanitarios ofrece estos premios por una razón muy concreta. Devolverles en becas, en premios, en colaboraciones económicas con el colegio lo que ellos han pagado en primas de seguro donde nosotros por nuestra parte intentamos, por supuesto, cuando hay un siniestro, dar lo mejor de nosotros mismos y que se note que somos una mutualidad y no una mera compañía de seguros. Mientras que las enfermeras tituladas siguen formándose para especializarse y con ello proceder a una mayor calidad de la atención, CECOBA seguirá luchando por el reconocimiento y aumento de la especialización que permita acercarse cada vez más a la excelencia asistencial. Y hasta aquí el informativo del mes de julio. Desde CECOBA Televisión les pedimos por favor que no descuiden las medidas de protección. Volvemos en agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!